Gente, en este vídeo vamos a hablar del último movimiento del Barça para fichar a Haaland, de las malas noticias que llegan sobre el futuro de Messi, del posible fichaje de Jordi Cruyff como entrenador para la próxima temporada y de las últimas novedades sobre el posible fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos por tanto, sin más dilación, a hablar del posible fichaje de Haaland por el Barcelona. El Bayern decidió borrarse directamente de la puja por Haaland. Más de 100 millones, inimaginable, dijo Oliver Kahn, directivo del Club Bávaro. La cifra, aunque alta, no parece asustar al Barça. En el Camp Nou tienen un hueco perfecto para el atacante del Borussia Dortmund. Confían en que su traspaso le sirva. Además, para convencer a Leo Messi de que extienda su contrato con la entidad culé, le están preparando un proyecto a su altura. Aseguras porque en el Barça trabajan ya en ese posible fichaje. El club estaría a la espera de cerrar la financiación para poder acometer su traspaso este mismo verano. Según el rotativo de Barcelona, la financiación podría concretarse en estos próximos días. Una vez lo tengan todo bien cerrado, el Barça dará un paso más y le hará llegar una oferta en firme a Haaland. El atacante vería con buenos ojos, siempre a tenor de lo publicado por Sport, probar en el Barça. El único problema, el Borussia Dortmund. El club aurinegro ha dicho ya por activa y por pasiva que no piensa dejar marchar al noruego. En cualquier caso, el Barça es optimista con respecto al fichaje de Haaland. Son conscientes de que su precio no bajará de los 125 millones de euros, pero estiman que podrían hacer frente a su llegada con ventas y cesiones. Por tanto, la puerta que va en serio con Haaland y ya está preparando incluso la financiación. Vamos a hablar ahora, chicos, del futuro de Leo Messi. Y es que el argentino termina contrato el 30 de junio y entonces será completamente libre para marcharse al equipo que desee. Faltan poco menos de dos meses para que el 10 se pueda ir gratis y la porta trabaja contra el reloj para conseguir atarle antes de que eso suceda. El presidente del Barça quiere que el crack se quede y renueve cuanto antes, pero parece que el delantero no tiene tanta prisa por hacerlo. En el larguero de la cadena SER aseguran que el rosarino no va a precipitarse y va a meditar su decisión con calma. En el club esperaban poder cerrar su ampliación nada más terminar la liga el 23 de mayo. Sin embargo, el crack no quiere hacer nada hasta que no tenga encima de la mesa una propuesta concreta tanto en términos económicos como deportivos, algo que le preocupa especialmente. El seis veces balón de oro está por la labor de quedarse y el Barça es su primera opción, pero no a cualquier precio. En estos momentos el Barça se encuentra en plena auditoría para conocer el estado real de las cuentas del club. Por este motivo en la oferta que se le presentó al atacante no se detallaron demasiado los números ya que los azulgrana están pendientes de eso para cerrar su propuesta formalmente. Se comenta que los barcelonistas le ofrecen a Leo un sueldo de unos 35 millones de euros, algo menos de la mitad de lo que está ganando ahora y un contrato de dos años hasta 2023. Además, le ofrecerían ganar los más de 70 millones que perdería con esta rebaja a lo largo de su etapa como embajador del Barça en Estados Unidos mientras esté jugando en la MLS, que es la idea del jugador. Pero esta oferta no será real hasta ver los números tras la auditoría, por lo que el 10 quiere esperar entonces para decidir. Además, también quiere comprobar si el proyecto deportivo será lo suficientemente ambicioso como para quedarse para liderarlo. El de Rosario confía en Laporta y cree que lo será, pero prefiere esperar un tiempo prudencial una vez acabe la campaña para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por lo tanto, si el argentino tarda más de la cuenta en dar una respuesta definitiva, el Barcelona corre el riesgo de que se marche a la Copa América con su selección. Antes de haber firmado su contrato, el torneo se disputará entre el 11 de junio y el 11 de julio, por lo que esta posibilidad es muy real. Si esto sucede, es probable que no renueve. Si es que lo hace, hasta después de la competición, algo que no quiere el Barça, que intentará poder cerrar antes de su continuidad. Por tanto, chicos, así está la situación con Leo Messi. Peligra la continuidad del argentino en el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de Lautaro Martínez y es que el representante del argentino ha hablado sobre su futuro. Lautaro Martínez fue durante muchos meses el objetivo número uno del FC Barcelona. Bartomeu intentó su fichaje la temporada pasada para contentar a Leo Messi, dándole un reemplazo a Luis Suárez con el que estuviera contento. Sin embargo, la pandemia del coronavirus dejó las arcas del club completamente vacías y el Barça tuvo que olvidarse de su llegada. El propio delantero admitió recientemente que llegó a estar muy cerca del Camp Nou y que tuvo varias conversaciones sobre ello con Messi. Dijo lo siguiente, estuve realmente cerca del Barcelona. Lo había hablado con Leo Messi pero ellos tenían problemas económicos y decidí quedarme, comentó. Ahora el de Bahía Blanca vuelve a estar ante otra decisión que podría cambiar su vida, renovar con el Inter de Milán o intentar forzar su salida. El internacional albiceleste termina contrato en 2023 y desde hace mucho está negociando su ampliación. Sin embargo, todo se ha ido retrasando y ahora mismo su futuro es toda una incógnita, tal y como ha admitido en la bacheta del Sport su propia gente. Alejandro Camaño, que es desde hace no mucho el nuevo representante del Lautaro, reconoció que podría pasar cualquier cosa con su cliente. Dijo lo siguiente, estamos tranquilos pero la situación actual del Inter nos impide hacer predicciones. El chico está contento en Milán, acaba de ganar el Scudetto como protagonista pero no podemos dejar de esperar, comentó. El argentino, flamante campeón de liga, siempre ha dejado claro que es feliz en el Giuseppe Meazza y que su idea es quedarse, pero últimamente se comenta que los interistas podrían verse obligados a venderle por una cuestión económica. Camaño aseguró que no sabe qué va a pasar pero que no puede asegurar que su cliente vaya a seguir siendo en el azzurro la temporada que viene. Agregó lo siguiente, no puedo prometer nada, de momento es inútil hacer predicciones. Nosotros como otros primero queremos entender cuál será el futuro del club, afirmó dejando en manos del Inter y de su economía el futuro del Toro. Lo que sí quiso aclarar el representante de Lautaro es que el atacante sigue pensando en renovar y que no se ha puesto en contacto con ningún club para hablar sobre su posible traspaso y finalizó diciendo lo siguiente, respondo diciendo que no estoy hablando con ningún club. Lautaro es jugador nerazzurri y aún tiene contrato por dos años. El Inter sigue siendo la prioridad, como se mencionó, sin embargo es una cuestión de entender qué pasará desde un punto de vista corporativo. Concluyó diciendo el representante de un Lautaro que no tiene claro por tanto su futuro de cara a la próxima temporada. Y vamos a acabar hablando chicos del posible fichaje de Jordi Cruyff por el Barcelona. La llegada de Jordi al Barça podría tener que esperar un poco más. Pese a que John Laporta abrió la puerta al neerlandés antes de ser elegido como nuevo presidente del club, lo cierto es que todavía no se ha cerrado ningún acuerdo. Según lo publicado por el programa Tú Dirás de Rakuno, el entrenador del Shenzhen Football Club quiere acabar bien su relación con su actual club, por lo que intentará cumplir con su contrato. Además, siempre según el citado medio, los azulgranas no podrían ofrecerle un contrato tan importante como el que en la actualidad tiene como entrenador en China. De ahí que lo más posible sea que Cruyff se mantenga en territorio asiático hasta finalizar contrato con el Shenzhen y ya en diciembre pueda incorporarse a la disciplina culé cuando acabe su vinculación con el club chino. Por tanto chicos, habrá que esperar a diciembre por lo menos para que Jordi pueda llegar al Barcelona. Veremos en calidad de qué va a llegar, si va a ser entrenador o va a estar en la junta directiva o en la secretaría técnica. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!